En medio de rumores de crisis entre Benjamín Vicuña y Eugenia Lachina Suárez, una actitud picante en Instagram por parte de Elena Rivera, su compañera de elenco en la miniserie Inés, del alma mía que está grabando en su país natal, provocó que se acrecentaran las versiones de los problemas entre los protagonistas de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, el 13. La española de 27 años compartió la imagen de un banner de prensa en el que aparece el ex de Carolina Pampita Ardoin, y comunicó que se pudo encontrar con él, decorando la postal con, un filtro de emoji de corazones sobre el rostro del artista, y musicalizando con una canción que expuso claramente un halago J hacia él, Sex Pong, pieza lanzada por Tom Jones en 1999. De esta manera, Rivera sacudió aún más el agitado momento que atraviesan Benjamín y Lachina, que si bien tienen planeado casarse, la fecha para dar el sí, se retrasa cada vez más y una de las últimas publicaciones de la ex Teen Angels en las redes le abrió la puerta a una posible separación. Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor, pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme, escribió días atrás la actriz Teatab en sus stories de Instagram. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas de esta historia se expresó al respecto, pero teniendo en cuenta que Suárez está en Argentina, y Vicuña grabando en Chile, es probable que el posteo de Elena haya generado algún que otro nervio en la China. Además de actriz, la artista nacida en Zaragoza, España, también se desempeña como cantante, y su salto al estrellato ocurrió a causa de su papel de Karina en Cuéntame Cómo Pasó, una de las telenovelas con mayor duración de la pantalla chica de su país natal. Mira las fotos de Elena Rivera en la galería, clic en la imagen principal, LL Galería de Imágenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.